Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes Y es mejor que sepas La rompecorazones Aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba Que te coma la fama Eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Como la hierba no está, no serás siempre un diabú Cuando tú venías Yo ya estaba llegando